Verso para el día martes Debemos erradicar del alma todo miedo y terror que el futuro pueda traer al hombre. Debemos adquirir serenidad en todos los sentimientos y emociones con respecto al futuro. Debemos mirar con absoluta ecuanimidad todo cuanto pueda venir y debemos pensar solamente que todo cuanto venga nos será dado por una dirección universal llena de sabiduría. Esto es parte de lo que tenemos que aprender en esta era. Saber vivir con pura confianza sin ninguna inseguridad y en la existencia. Confianza en la ayuda siempre presente del mundo espiritual. En verdad nada tendrá valor si el coraje nos falta. Disciplinemos nuestra voluntad y busquemos el despertar interior todas las mañanas y todas las noches. Gracias. 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 Gracias.